el escorpión dorado se vende a tv azteca tal y como se veía venir los acercamientos que tuvo el youtuber alex montiel en su personaje de escorpión dorado con el dueño de tv azteca ricardo salinas al parecer no sólo eran por convivencia pues resulta que este personaje ya tendrá su programa en la televisora los fines de semana el cual llevará por nombre el círculo del 1% el cual consistirá en la inteligencia del país a través de una encuesta científica donde cada emisión participarán 100 personas quienes tendrán que ir respondiendo preguntas hasta que sólo quede un participante quien podría llevarse hasta 100 mil pesos como premio el escorpión dorado se encuentra promocionando dicho programa en los distintos programas de azteca causando todo tipo de comentarios en su mayoría que ya se vendió a esta televisora y ustedes qué opinan los invitamos a dejar sus comentarios informó edgar rayo villalbazo